Y no terminan de aparecer discusiones, quizás ustedes dirán, bueno, no desentona con lo que nos está pasando, pero no terminan de aparecer discusiones que eleven el nivel del discurso político, ni que a uno le dé ganas de ir a ver un programa. Nunca aparecieron, Pablo, nunca aparecieron, hace décadas que no aparecen discusiones en campañas que elevan el discurso político. Está bien, claro, en campañas, pero de tanto en tanto vos te dan ganas de ver algo y quedarte un rato y decís, bueno, a ver cómo me involucro en estas discusiones. La verdad es que poco y nada. Lo que más me interesa, paradójicamente, es lo que está pasando en Santa Fe. Y quiero arrancar por ahí. Vuelve Alberto Fernández y de la asunción de Pedro Castillo, de lo que va a contar Néstor dentro de un ratito, y se va a reunir con Juan Zabaleta, el actual intendente de Urlingham, para ver si efectivamente se oficializa que sea el reemplazante de Daniel Arroyo. Ahí hay un tema interesante. Ayer Daniel Arroyo dijo en televisión que la decisión fue de él. Nada que no supiéramos, pero bueno, todavía Arroyo no lo había dicho así. Hasta donde yo entiendo, bueno, está bien. Por eso yo tiro y compartamos. Hasta donde yo entiendo, Daniel Arroyo no se sentía cómodo teniendo que consensuar muchos de sus lineamientos y sus políticas con organismos y movimientos sociales. Lo cual abre un tema interesante porque está claro que sindicatos y movimientos sociales son parte de la alianza de gobierno. Bueno, entonces ahí me parece que respecto del perfil que venga, esta discusión debería ser un poco más amplia. No digo que ver las cuitas, ni que esto signifique deslegitimar al gobierno y nada que se le parezca. Pero me parece que es interesante. Bueno, de qué manera esto en la segunda mitad del gobierno de Alberto Fernández se va a poner en juego y cuál es la consecuencia en la discusión de las políticas que se van a decidir. Y el otro tema tiene que ver con la provincia de Santa Fe. Ayer Agustín Rossi habló y le dio respuesta a quien quiera escuchar y fue muy concreto Agustín Rossi. Agustín Rossi, y para mí me pone muy mal cuando se dice Cristina le soltó la mano, desafía a Alberto. Yo creo que esas son cosas muy secundarias en la política. Lo que Agustín Rossi está diciendo es, Perotti está construyendo, si a Perotti no se lo contiene, Perotti termina construyendo un vínculo con la provincia de Córdoba, con Schiaretti y con Horacio Rodríguez Larreta en la ciudad de Buenos Aires. Y la sensación que a mí me deja cuando le escucho a Agustín Rossi es, el único que lo está viéndose yo, esa es la pregunta que hace, y él siente que tiene casi, te diría, la obligación de ir a participar en la interna de la provincia de Santa Fe. Después puede haber miradas de corto plazo, de mediano plazo, de más largo plazo, pero entiendo que eso es lo que está planteando hoy a vos Agustín Rossi. A ver, la pregunta es, ¿por qué Cristina privilegió la unidad con el gobernador santafesino Perotti? ¿Cuál sería, digamos, cuál es el motivo? Obviamente es una decisión de carácter estratégico, no vamos a pensar que Cristina dejó de ser Cristina, digo, Cristina es Cristina, digamos, ¿no? Y seguramente ahí está habiendo algo que yo no llego a entender, porque vos me decís Rossi Perotti, Rossi, sin ninguna duda, sin ninguna duda porque ha sido leal, porque le conozco la cabeza, porque ha sido un excelente ministro, tendrá su carácter, como siempre decimos, pero la verdad es que Rossi es, casi diría yo, uno de los símbolos de mayor certeza en materia política para este espacio. Y yo creo que más allá de algún enojo en la baldosa en la que estamos discutiendo esto, me parece que Agustín Rossi de ninguna manera pone en cuestionamiento el vínculo político con Cristina. Muy buena respuesta política cuando le preguntaron esto en TN, él dijo, mirá, si pasó eso, respecto de esa frase de me soltó la mano, si pasó eso no lo sé, lo que sé es que yo no estoy acá porque Cristina llama Cristina, estoy acá en este espacio por las políticas públicas que se llevaron adelante durante el gobierno de Néstor y Cristina, y acá voy a seguir, y soy el único que, o a alguien le queda alguna duda que soy el que va a defender esas políticas en Santa Fe, o creen que Perotti lo va a hacer. Después me parece que Cristina también hace una cuenta que tiene que ver con la conformación del Senado muy clara, digamos, en una interna difícil siempre de premeditar en su resultado, está asegurando que haya en el Senado hombres y mujeres que le sean leales a la hora de contar los votos. Igual no fue sorpresiva la decisión de Cristina, Cristina siempre trató de evitar las internas, recordemos, cuando hizo bajar a Randazzo de la interna con Sciorri, recordemos cuando trató de que no se realizara la interna en la provincia de Buenos Aires entre Domínguez y Aníbal Fernández, nunca le gustaron las internas, más allá de que fueron los que promovieron la ley esta de paso. Ahí se abre otra cosa. ¿Pero las listas las hizo Cristina? No, no, se consensuaron. Se consensuaron. Acá estamos hablando como si Cristina hubiese hecho todas las listas. No, 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 pero Dios y el aval. Claro. El aval, o sea, no hay un respaldo público a Rossi, y más bien... Y además la segunda candidata a Senadora de Santa Fe es... Es la buena Cristina. Es la buena Cristina. En general, muchas veces con personajes como Perotti y con otros todavía más viscosos que lo que uno puede ver en Perotti, las alianzas se hacen para que estén con uno y no con el otro. Claro. Me gusta eso. Desarrollemos, desarrollemos. Y sí, que hay gente que vos sabés que no es de tu propio palo, por eso son tanto los sacrificios que hay que hacer cuando uno es de verdad del palo, porque muchas veces te dejan a un lado, a la política, que la verdad es una parte muy cruel de la política, pero le conviene tener más a un discolo o a uno que se te puede ir para el otro lado y te dejan de lado al leal y agarran al otro para que no se vaya con la oposición. ¿Me explico? Estoy de acuerdo. Si no quieres caer Schiaretti. ¿Qué es Schiaretti? Saliendo mal Schiaretti, pero es eso. Estoy de acuerdo. Lo que pasa es que justamente lo que está diciendo el Chivo es eso. dice si gana en este caso se va no, pero él está diciendo otra cosa él dice, si gana, si nosotros lo respaldamos y gana, se va a ir bueno, esa debe ser la no coincidencia respecto a la lectura de alguien que conoce el territorio y que, atención, porque también Agustín Rossi dice, che, pero hay que conocer la provincia, en la provincia de Santa Fe las internas o las primarias son parte de la cultura política y eso es cierto también y también es cierto que él tiene una construcción territorial propia desde hace muchos años el hecho de que Perotti no haya dejado entrar esa construcción a la lista realmente debe haber sido como, bueno un ninguneo que llegó un límite pero lo que está manifiesto es que Agustín Rossi fue vetado por Perotti por eso, ese veto es insoportable claro, claro ahora, ¿se puede dar el lujo, Alberto de resignar a un ministro como Rossi? y parece que sí, ¿no? bueno, él dijo el esquema del ministerio está claro por suerte aparecieron otros nombres va, por suerte aparecieron otros nombres aparecieron otros nombres para licuar ese que en principio había sonado habían querido hacer sonar aparece allí el actual embajador del Brasil la Argentina en Brasil Daniel Scioli aparece Belis como un nombre aparece también Sabina Frederick bueno veremos qué decisiones se toman y en función de qué pero yo quiero responder la pregunta que hizo Camasero para mí no se puede dar un lujo el lujo de perder una persona como Rossi en el gabinete no es que hay así como muchos para un cargo de esas características digo, Rossi tiene tiene autoridad conoce bueno, tiene equipo la verdad es que lo que no quiere decir que se vaya al gabinete ahora mientras dura el interno y regrese una vez que finalice no pero no va a ser así ya está enunciado así que no va a ser así no sé vamos a ver la política es dinámica y de Arroyo de Arroyo que es verdad ahora Arroyo era diputado aceptó ir al ministerio un ministerio vamos a decirlo loteado loteado entre movimientos sociales digamos entre distintas representaciones de de ese vasto conglomerado heterogéneo multiforme que son los movimientos sociales pero ahí hubo un escándalo y yo creo que ahí es el el problema ¿se acuerdan ustedes con el tema de la compra de alimentos que se compraban más caros? yo no sé si si Arroyo no se va producto de ese de eso que en algún momento digamos se suturó no 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 creo que que eso haga algún tipo de mácula sobre él en lo particular pero sí de situaciones ingobernables que se dan en el esquema de las compras y contrataciones a mí me parece que dijo me ah vuelvo a ser diputado ser diputado comparativamente con una gestión tan complicada debe ser una forma de volver a la tranquilidad no sé lo estoy como ensayando porque me llama la atención para mí no es un ministro ineficaz arroyo en los en los términos me parece un tipo que comunica bien me parece que del tema del tema sabe bueno fue segundo de Alicia Kirchner ¿no? sí lo que está clave tiene un modo de hacer política que a alguno le puede gustar más o menos o puede tener una caja de seis velocidades o de tres no importa eso pero yo coincido con eso Roberto que tiene experiencia y que efectivamente sabe ahora lo que a mí me gustaría más allá de lo que podamos jugar como como elemento que no está visible es que esta discusión se dé más públicamente a mí me parece es una buena oportunidad no es ahora no es en el marco de la campaña pero si esto abre la puerta a una modificación en el esquema del gabinete me parece que eso tendría que ser tratando de enriquecer la discusión pública acerca de qué función tendrá el gabinete en el segundo tramo del gobierno de Fernández y si llega Juanchi Zabaleta Juanchi Zabaleta hasta el último momento no quiso lista de unidad en el distrito cuando la termina aceptando le ofrecen o le dan la posibilidad o Alberto o el rumor es que Alberto le ha ofrecido reemplazar a Arroyo Juanchi Zabaleta de muchos años lo conozco de la zona de Monro la zona oeste del conurbano y bueno después obviamente cuando parten Morón ¿se acuerdan? Morón era un distrito muy grande no como La Matanza pero un distrito muy grande y se hacen tres luego subdividido claro claro subdividido y él se hace fuerte allí en la zona de Urlingham hay que decir que creció mucho Urlingham hay una alianza allí fuerte que tiene Juanchi Zabaleta que no viene de la cámpora con sector de la cámpora y creció muchísimo Urlingham universidad hay una administración que la hizo crecer bastante después de muchos años en Chile Juanchi hizo pie en Morón no hizo pie en Morón trató durante mucho tiempo de fue opositor de Zabatela durante mucho tiempo y de todo lo que era la gente de Zabatela pero opositor rabioso no opositor ahí nomás hasta que en un momento dijo bueno yo acá no voy a ganar me voy dos kilómetros para allá y efectivamente hizo eso se fue dos kilómetros para allá y está siendo una buena intendencia también hay que decirlo fue en algún momento gente de Vudú en el Senado cuando Vudú estaba en el Senado no sé si no era el secretario administrativo qué cosas esas cosas hace mucho muchísimos años y después la vida política hace que uno vaya para acá otro va para allá las cosas que pasan en un país donde la política también se vive intensamente y con mucha con mucha pasión como siempre decimos tenemos que ir ahora a un decime lo último muy simple y para otro momento pero se reedita una discusión si eso que denominamos loteo para mí es un poco peyorativo y está claro que en una coalición tienen pero se hizo un esquema en vez de hacerlo vertical es decir área o ministerio lo que se hizo fue horizontal entonces en cada ministerio vos tenés distintos sectores y eso mi pregunta es si no le pone un límite al umbral de transformaciones que un que un gabinete o que un gobierno no puede llegar a ser yo te doy la respuesta sí lo que debería ser el loteo se supera dando un ministerio a un ministro y que ese ministro decida hacia abajo cuál es su gente para trabajar esto es lo que se hace en el mundo la mañana no puede llegar